El día de hoy la población ha rechazado la presencia de Carlos Álvarez y lo ha mandado a su casa. El pueblo se ha hecho respetar. No lo permitieron que ingrese a la plaza de armas de la plaza San Martín en la capital peruana. Hoy el pueblo rechaza a este fujimonticinista porque siempre estuvo al lado de la dictadura y ahora pretende luchar contra la delincuencia. Hoy el pueblo, el pueblo no quiere saber nada de este fujimonticinista. También vamos a escuchar a la periodista Luz Basalara que mencionó que el golpe de estado en el Perú lo dieron el 6 de diciembre y fue dado por Gómez de la Torre quien ya había dado golpe a Pedro Castillo un día antes. También hoy ha dicho claramente Luz Basalara le ha mandado un mensaje a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez le ha dicho el pueblo no te tiene miedo. La bandera, esta es la bandera, esta es la bandera bandera. Le hemos votado a Zarraca, le hemos votado a Carlos Álvarez y todos a su comisión. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. La plaza es del pueblo y no de los corruptos. Se ha hecho respetar porque no era justo, señores, de que Carlos Álvarez, un Fujimontesinista que blinda a los delincuentes y asesinos de esta dictadura Fujimontesinista, pues... La policía no cuida a la gente, si no cuida a los... Entonces, no iban ellos a tomar la plaza, ¿no? Bueno, pues... La policía tenía toda la intención de dejarlos entrar, pero aquí... Yo sé que ustedes no tienen la culpa, ustedes obedecen órdenes. Ustedes saben que las naciones de comercio y todas las inmunculaciones. ¿Pero cómo han quedado hasta un par? ¿Dónde está su eslogan de antes? Dios, patria y ley. Ya no existen ustedes. Es una pena que haya caído tan bajo. ¿Dónde está Dios, patria y ley? ¿Dónde ha quedado esa eslogan? Fiscal de la Nación, demuestra tu cartón. Junta Nacional hace respetar. Junta Nacional hace respetar. Junta Nacional hace respetar. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Puno, 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 valiente y combativo. Puno, 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 valiente y combativo. Puno, 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 valiente y combativo. Saludos, Puno, Saludos, Puno, Saludos, hermanos. Aquí estamos en pie de lucha. Los precios de Martín. Portando a los perbeleros y a los fiburetis. Aquí estamos en lucha, hermanos. Siempre de pie y nunca de rodillas. ¡Bravo, papayos y bravo! ¡Siempre de pie! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Abajo la digna asesina! ¡Abajo Patricia de los Ríos! ¡Abajo Porti, maldito! ¡Cierran plazas! ¡Abusivos! ¡Abusivos del pueblo! ¡Busivos del pueblo! ¡Busivos del pueblo! ¡Se viene la vacancia porque... El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. La sangre derramada jamás será olvidada. Siempre de pie y nunca de rodillas hasta vencer a la corrupción. Siempre de pie y nunca de rodillas hasta vencer a la corrupción. Fuertes formas para ustedes amigos, hermanos. Todos ustedes saben que mi voz está así por todas las luchas que venimos haciendo durante todos estos días. La que les habla, la que no... Los que no saben quién soy yo. ¡Fue López Alar! ¡Directora de Quinto Poder, activista social y católica! No lo vamos a negar. Estoy más que orgullosa de pertenecer al pueblo, junto a todos y cada uno de ustedes. No podemos permitir que Carlos Álvarez venga aquí a hacer tu chistecada. ¡Ah, claro que no! ¡Carlos Álvarez es un montesinista! Carlos Álvarez tiene un sobre de Montesinos que le pagaba para que se calle toda la dictadura genocida. Donde se parecieron asesinados a miles de peruanos. Por eso el terrorista de Estado Fujimori está en la cárcel. Carlos Álvarez no puede decirnos a nosotros, voy a luchar contra la delincuencia extranjera, cuando la delincuencia nacional es él y los que están a su costado. Esos concrecistas asesinos políticos. ¡Ya basta ya de agachar la cabeza! Y me alegre que ustedes me hayan hecho respetar esta plaza. Porque la plaza es del pueblo y no de los corruptos. ¡адно! ¡La samedera hermana! ¡¿Quién se han traído? Para atablar esta plaza, y solamente por ser procesados por corrupción, por ser asesinos, pueden entrar, porque tiene un polo blanco. y aquellos que hemos dejado nuestra sangre, porque tenemos más de miles de peruanos desde la dictadura fujimotestinista. Y a nosotros no nos permite entrar, nadie entra a esa plaza, nadie entra a esa plaza. Es una pena para mí tener que decir que la Policía Nacional del Perú no se da cuenta, los efectivos, el karma, el karma que se está llevando encima, el karma, porque cada una de las personas es individual ante sus actos, y sobre todo los que se creen creyentes. Miren, ustedes van a escuchar en las noticias que Otárola ha salido a decir, hay un informe incluso que él ha mandado a la Comisión de la OEA, Derechos Humanos, de que los militares no le avisaron nada de lo que iban a hacer. ¡Eso es fácil! ¡Pero escuchen! ¡No! Ahora yo quiero que ustedes estén informados. Todo esto es una jugarreta y un ping-pong de ellos. Cuando él salió y hizo eso, ¿qué hizo al otro día? Se tomó una foto con Gómez de la Torre, jefe del comando de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ese es el ping-pong entre ellos dos. Yo te echo la culpa a ti, tú me echas la culpa a mí, y aquí no pasa nada. ¡Acá hay responsables políticos! Que de su cámara, todo ese PSM y los altos mandos policiales y militares. Y utilizan a los subaternos, y para que ustedes sepan... Utilizan a los subaternos, y para que ustedes sepan, Gómez de la Torre, Gómez de la Torre no es un pobrecito. ¡No! ¡Vayan a revisar todos los bienes que tienen! ¡Gómez de la Torre fue el que llamó el 6 de diciembre a las 11 de la noche! A todos los cuarteles, por videollamada, el idiota, porque hay que ser bien idiota para dar un golpe militar y dejar pruebas. Y quienes me estaban escuchando, como los policías saben que eso es un golpe militar. Llamó el 6 de diciembre a las 11 de la noche, para decirles que había recibido una llamada de la embajadora, la presunta corruptosa, que la tendremos que ver salir de nuestro país para nunca regresar, Liza Atenas. Y que ella le había advertido que veía algo raro en el Ejecutivo. Y es disopiando la constitución que tanto defiende. ¿Por qué? ¿Qué dice la constitución que tanto defiende? Que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. En ese momento quedó Castillo Carrones. Él no lo llamó y le dijo, señor, mire lo que ha pasado, ¿qué va a hacer usted? ¡No! Él llamó a todos los cuarteles y le dijo, de ahora en adelante, todas las órdenes me van a obedecer a mí. Y esto no lo inventan los Guasalá. Lo hacen en un reportaje los idiotas de la prensa nacional. ¿Por qué? Porque querían ponerlo como el último paladín. ¡Ay, se sacrificó con Raúl Alfaro! ¿Dónde está Raúl Alfaro? ¡Escondiéndonos! ¿Dónde está? Raúl Alfaro está más que escondido. Porque por no soltarles plata que le dio la dictadura a Jarvis Colchado, lo lanzaron en cancha. Y ahí está corrido. Porque esos son ellos, son tirañas. Por dinero vendentoro. Sí, Gómez de la Pobre. Sabe muy bien que va a terminar en la cárcel. Así que cuando ustedes, eso es un pipón entre todos ellos. Yo te echo la culpa, tú me echas la culpa. Por eso es que somos nosotros como sociedad civil y la prensa alternativa, que tenemos que seguir luchando para que esos organismos internacionales sepan que aquí se dio un golpe militar el 6 de diciembre, no el 7 de diciembre. Y repítanlo. Siempre. Véan el reportaje. Y pregúntenle a cualquier coronel militar, a cualquiera, si eso no fue un golpe militar. Ellos quieren justificar. La vez pasada vi una entrevista que hicieron a uno de los FUJIS. Y les dijo, lo que pasa es que Gómez de la Torre lo tuvo que hacer porque él dijo, van a dar un golpe de estado, entonces tengo que salvar al Perú. Ah, entonces nosotros podemos decir que el presidente Castillo dijo, el Congreso me viene dando todos los días un golpe de estado. No, voy a defender a mi país. Porque, ¿qué dice la Constitución que ellos defienden? Que el primer, la primera función de un presidente de la República es defender a su pueblo. Y nos tendrían que defender de esas organizaciones políticas de acusación de criminales que están en el Congreso. Se han tirado todo el presupuesto de 2023. Ahora han pedido 5.500 millones al Congreso. Ya les cerraron. Porque son cómplices, señores. Ahora los policías salen a decir, sale el abogado de los policías porque quieren individualizar. Eso es muy aparte. Acá hay responsables políticos. Y acá nosotros tenemos que seguir denunciando eso. Dina es una genocida. Terrorista de Estado. Porque este acto de los policías, de cerrarnos las plazas, es un terrorismo en el Estado. Y es una anormal teoría. Por eso, señores, yo quiero decir a todos ustedes que no, no tienen que sorprender. Ayer, cuando hemos ido a la Junta Nacional de Justicia, seis carpetas fiscales. Seis carpetas fiscales en diferentes fiscalías. Nadie los detiene. En la noche se han ido a IDL. Les han reventado puentes, les han tirado basura con un camión. Corrientes llamaban a los policías, nunca se acercaron. Cuando nosotros hemos ido a la casa de los congresistas, Todela, u otros, nos han gaseado. Y solamente llevábamos cartulinas en nuestra bolsa. Jamás han podido detener a alguien que vaya a llevar un camión de basura. A esa gente nadie los detiene. ¿Por qué? Y con esto concluyo. Porque el Perú es víctima de una mejor organización criminal. Se ha tomado a nuestro país. Con la cabecilla, Keiko Fujimori. Con los cómplices, presuntos cómplices de la confianza que tienen el poder económico. Roca Benavides, Cayetana Jovín. Cairo, Bustamante, otros. ¿Y quiénes son sus brazos? Sus brazos políticos, su congreso. Sus brazos legales, Liz Patricia Benavides, que está en el Ministerio Público. Sus brazos armados, los grupos terroristas, que ven a cualquier lugar donde se opone a Keiko Fujimori. Pero ellos van con armas a adherir, a voltear. ¿Y cuál es su rezo de comunicación? La prensa nacional. La prensa mermelera prendida. ¿Y quién es el que le da el mano derecha? El testoferro. Y el que es un presunto narco alcalde, porque es alcalde de Cajamarca. Joaquín Ramírez. Por eso, señores, es que ustedes tienen que informarse así. Y desde aquí, desde aquí le decimos a Keiko Fujimori, a Joaquín Ramírez. El pueblo no les tiene miedo. El pueblo no es un zombi. Ustedes tienen el poder económico, el poder político, la coerción. Nosotros tenemos a Dios, nuestra fortaleza, nuestras diferentes formas de creer y de tener fe. Y vamos a seguir, y van a caer, y les vamos a recuperar todo nuestro país. Júrenlo, porque el pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe. Sin lucha no hay victoria. La santa derramada. Jamás será olvidada. La santa derramada. Jamás será olvidada. A todas las familias de nuestros hermanos, presos políticos, incluidas las del presidente, acá seguimos en las calles y acá seguiremos. Permítanme solamente dos minutos para dirigirme a mi callao.